Tras la polémica por el sorpresivo viaje del presidente Ollanta Humala a París y su encuentro con el mandatario francés François Hollande, presentamos los casos de ex jefes de Estado que también realizaron cambios de planes en su agenda. A fines de 1879, en plena Guerra del Pacífico, el presidente Mariano Ignacio Prado solicitó autorización al Congreso para salir del país. Debía viajar a Europa para comprar armamento, pero regresó mucho después, en 1886. En 1986, el presidente Alan García viajó a Zimbabue, pero terminó en Luxor, ciudad del norte de Egipto. García aprovechó su estadía para pasear por el río Nilo, a bordo del yate del traficante de armas Abdul Rahman el Azir. De otro lado, en noviembre del 2000, Luego de anunciar que dejaría la presidencia de la República en julio del 2001, por el escándalo de los Vladivideos, Alberto Fujimori viajó a la cumbre de la PEC en Brunei. Antes de que terminara el foro, partió a Tokio, desde donde renunció a la presidencia. Y como es de recordar, en mayo del 2006, el presidente Alejandro Toledo viajó a Viena, Austria, para participar en la cumbre de la Unión Europea y América Latina. Debía pasar por Madrid, pero se desvió a Málaga, donde abordaron el avión parientes de la congresista Doris Sánchez. Los integrantes de la comitiva de esa ocasión se pasaron de copas en el viaje.